Anda, sube esto, por acá te... ¡Ahhh! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ahhh! ¿Cómo te das cala? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tírate sentado! ¡Corre, Ricardo! ¡Tú puedes! ¡Tírate sentado! ¡Tú, tanto, tú, tanto! ¡Tú, tanto, tírate! ¡Tú, tanto, pírate! ¡Tú, tanto, pírate! ¡Tú, tanto, pírate! ¡Tú, tanto, pírate! ¡No, cómo te das calambre! ¡Ejála yo! ¡Ejála! ¡Piño!